¿Tienes ganas de empezar un proyecto, pero el miedo te detiene? Su palabra nos dice en Ecclesiastes 11.4, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra, si contempla cada nube, nunca cosecha. Si estás esperando el momento ideal para hacerlo, cuando tengas suficiente dinero, cuando tengas quien te apoye, cuando tengas la suficiente experiencia, bueno, todas estas razones son válidas, pero déjame decirte que si esperas superar cada obstáculo, nunca comenzarás. El miedo a emprender es el mayor obstáculo, y como dicen por ahí, el miedo no se vive. En Ecclesiastes 11.6, su palabra dice, siembra tu semilla por la mañana y por la noche, no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizás de ambas. Si no puedes renunciar a tu trabajo en este momento para perseguir lo que deseas, no te preocupes, pero al menos da el primer paso hacia esa meta. Dedica el tiempo necesario para empezar en esa dirección. Lo importante es la perseverancia, no evitar los obstáculos, ya que siempre, siempre estarán presentes. Salta cada obstáculo con esfuerzo y dedicación en la carrera, emprendimiento o proyecto que elijas. Quizás tengas éxito en una o en ambas, pero nunca lo sabrás si no lo intentas. Recuerda que el que no siembra, no cosecha, así que anímate a cultivar tus sueños. Y no te olvides de siempre confiar en la voluntad de Dios. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!